¿Qué expectativas tenés para esto que se está viniendo? ¿Cómo estás viendo esto? Es una pregunta muy amplia, pero es lo primero que se me ocurre a esta altura del panorama. Yo creo que ya la incertidumbre nos está... Tenemos que tomar la sublingual todos. Pero creo que de todos los partidos, ¿no? Porque es como un año muy... Si, el otro partido no me importa. La verdad que a mí me importa el mío. No, sí, porque juegan las negras también. Sí, es verdad. Sí, claro. Sin ser racistas, que juegan las negras. No, porque en realidad... No, porque viste que hay que tener cuidado. Las negras tenemos que ser nosotros. Claro. Las blancas, claro. Los blancos, las blancas también juegan. Porque también están esperando, ¿viste? Están orejeando. Están orejeando, sí. A ver qué pasaba el 25 y toda la historia. Como no pasó nada. Señora, le faltó decir el carnet. Nosotros estábamos atrás, atrás. Escuchá. Sí. Estábamos atrás, bien atrás. Estaba ella adelante mío así. Y bueno, ahí abajo estaba Cristina. Y se estaba despidiendo. Y yo empecé a gritar. ¡No! ¡No! Y yo le decía, señora, señora, que le falta el candidato. Le falta algo, no se vaya. Tiene que decir el candidato. Imagínate Cristina, ni nos escuchaba. No, no. ¿Y qué pensás? ¿Qué te gustaría? ¿Qué pensás? ¿Qué hablas con tu viejo? ¿Qué hablas con tu viejo? ¿Hablas con tu viejo? ¿Qué es lo que te dice seguramente? Sí, que tienen charla. ¿Piensan lo mismo? Tienen charla en San Martín. Siempre pensamos lo mismo. ¿En serio? Yo creí que este trabajamiento generacional hacía que vos seas más combativa y él... No, a veces me nombra gente que yo empiezo... A ver, ¿quién? ¿Quién lo conoce? Nadie. Olvídate. Ah, sí, porque él tiene esa tendencia. Sí, empieza a decir cosas que vos decís... Pero no, papá, no. No, rápido. Tiene que ser rápido. Tiene que ir a la gente que quede. Sí, sí, sí. Y después vamos... Faltan horas. Claro, falta media hora. Vamos que dilatación... No tenemos tiempo de la militaña que ocurra. Claro, dilatación 10. Vas, viene el pibe. Claro, sí, sí, sí. Abrirás piernas y dale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en ese sentido... Porque una cosa es... El otro día fui a una charla militante, peronismo militante ahí del gallego Fernández. Al gallego. Y una cosa, digo, es lo que nosotros decimos no. Porque si nadie decidió, ya tiene todo el derecho. Digo, lo que debería ser, ¿no? Y otra cosa es lo que nosotros creemos. ¡Ay, puto! ¡Ah, le escuché todo! ¡Ah, te amo! No, no, pero ya se venía a venir. Sí. Que no, que ya no. ¿Y qué pensás? ¿Que va a ser candidato o no? ¿Ella? Sí. Estás como un amigo mío que dice que hasta el 24 de junio... Yo, yo. Ah, pero vos sos otro. Ah, les hago un club. No, hay mucha gente. ¿Quién que haga un gozá? Nosotros los peronistas somos así, somos como el argentino que agarraban y le hacían la nota así. ¿Qué es lo que más mirás televisión? Yo miro vulnerables, mujeres asesinas. Claro. Y después, y Tinelli tenía 38 puntos. Claro. Yo creo que nosotros declaramos de una manera y sentimos de otra. No, yo lo que creo es que ustedes tienen problemas cognitivos, evidentemente, pero bueno, lo dejamos para Manes, por ejemplo, para que les arregle el tema. ¿Podemos elegir un médico peronista? No, en este momento no, pero a Cristina sí que le dejemos a Manes, porque tenemos que ser amplios. Ok. Y entonces, hay que ser amplios, ¿verdad, Dí? O sea que... Hasta que duela. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como no sabemos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo el misterio? Porque no es ella. Si hubiese sido ella, ya está. Primero que además ya hubiesen venido los francotiradores y por eso tampoco lo diría, pero no lo dice porque no va a ser ella. Entonces, va a liderar todo este tránsito que es largo y va a ser el proyecto lo más importante. Y los nombres, lo que diga vamos a tener que votar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!